Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Mueve de mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, hacen un sismo.